Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos vamos para la isla de Belice. Esta es la primera isla que vamos a estar visitando y será el primero de una serie de videos de las islas como tal. Así que vamos a ver cómo nos va en esta aventura. Para llegar a esta isla hay que coger una lancha que te llevará al puerto. Y el proceso de desembarque no fue lo que esperaba, y el cual te explico en mi video anterior de la guía completa del MSI Divina. Tres horas esperando para ir a Belice. Acabamos de llegar al puerto de Belice, es algo muy bonito, tiene muchas tienditas, ya les voy a ir mostrando, y ahora vamos a ver si conseguimos una excursión privada para ver si nos llevan a algún lugar de aquí, así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ir refrescando en este osquito que estamos aquí. ¿Cuáles son las de aquí? Estas cuatro, la lager, la light, la mediana, la oscura. 4.2% de alcohol, 3.8%, 4.8% y 6.5%. Ah no, la de menos alcohol, la de menos alcohol. Aquí está nuestra cervecita, digo la mía. Está bien espumosa, bella. Empezó el party aquí, salud. Vamos a coger un tour de la ciudad, ese vale $25 dólares, y entonces después regresamos aquí al puerto, para entonces les voy a mostrar las tienditas, hay muchos spots para fotos, así que vamos allá. ¿Qué tal? No, no, la hay que ver. ¿Las personas más? ¿Ok, un boleto? 10 minutos. 10 minutos, ok. De nada, vale. ¿Esto no lo pegamos en la... Sí. Ok. Belice es un país soberano de América, ubicado en el extremo noreste de Centroamérica. Es el único país de América Central cuya forma de gobierno está organizada en una monarquía constitucional parlamentaria, donde el rey Carlos III funge como jefe de Estado y es representado en el país por un gobernador general. La capital es la ciudad de Belmopan y la ciudad más poblada es la ciudad de Belice, que sirvió como capital hasta el año 1970. Aunque los idiomas predominantes son el español y el criollo beliceño, Belice es el único país de América Central en donde el idioma oficial es el inglés. Los principales deportes en Belice son el fútbol, el baloncesto, el voleibol y el ciclismo. La ciudad de Belice se divide en dos zonas, el lado norte, delimitada por el riachuelo de Howlover, y el lado sur, que se extiende hacia las afueras de la ciudad y la zona portuaria incluye el centro urbano. En el lado sur, están los barrios de las clases más bajas, donde son habituales las viviendas inseguras o en malas condiciones. Y en el lado norte, vive la clase alta, donde hay mejores casas, bares y hasta restaurantes cinco estrellas. Entramos aquí a un garaje, porque la del Tours va a echar gasolina. Ella nos dice que aquí los precios son de Belice, son más económicos que en el área norte de la ciudad. Así que vamos a ver los precios aquí, mira. Esto dice que son... Ah, mira, 4.75 en una bolsa de Doritos. Pues ella dice que es como la mitad. El precio es la mitad de Estados Unidos, es la mitad del que está marcando la bolsita. Déjame ver qué más. Aquí hay unos dulces. Mira, unos 50. Entonces, 75 centavos americanos. Mira, unos marshmallow. Unos marshmallow. Estos no tienen ni precio. Son gratis, como digo yo. Cuando lo quieren precio, son gratis. Déjame ver estos muffins. Déjame ver. 3.50. De precio de Belice. Son entonces... 2.75, ¿verdad? Aquí tenemos los dólares. De Belice, el de 5. Y el de 10. ¿Y quién es esa que está ahí en el medio? La reina. La reina Isabel. Sí. Cuando joven. Mira, la reina Isabel cuando era bien jovencita. Sí. Y aquí tenemos las monedas. Aquí tenemos las monedas de... ¿Cuánto? Eso parece una peseta, mira. ¿De cuánto es esa? 25. Mira, mira, 25. 25 de Belice, que se le va a invitar en dólares. Mira, aquí tenemos uno de 20. Todos tienen a la reina Isabel. Mira, él es un amigo de nosotros. Compró una cerveza, ¿en cuánto? En 1.75. 3.75. 5 de monedas en dólares en Belice, pero en americanos son 1.75. O sea, costó más barata que allá en el terminal de los puertos, que nos costó 2.50 la cerveza de aquí local. Así que ya saben, se tienen que ir a las afueras de los garajes a comprar cerveza más barata. El cementerio de Yard Bottle es uno de los primeros cementerios de la ciudad y es considerado un lugar histórico. Como dato curioso, las tumbas miran al este por su creencia religiosa católica, ya que piensan que Jesús vendrá por ese lado. La Catedral de San Juan fue la primera iglesia que se construyó en la colonia de Honduras británica. Se trata de un hito histórico de Belice que refleja la influencia colonial del pasado del país. Esta iglesia fue construida por los esclavos africanos, aunque no se les permitía la entrada. Y en ocasiones, cuando tienen servicios para los políticos, no dejan entrar a nadie. Esta casa fue propiedad de la reina Isabel II, quien fue su primera dueña. Esta es la Corte Suprema de Belice, un edificio que conserva el estilo de la arquitectura colonial inglesa. Ya llegamos del City Tour. Vamos entonces ahora a dar una vueltita por aquí, por el puerto. Hay mucho ambiente aquí, bien chévere, muchas barritas. Aquí tenemos uno que se llama el Caribbean Pier Restaurant and Bar. Les voy a mostrar. También pueden encontrar tiendas de gift shop para recordatorios. Muchísimas hay aquí en el puerto. Aquí estoy en uno de los gift shop. Voy a buscar, ya ustedes saben, mis shot glasses de Belice. Déjame ver, les puedo enseñar. Miren la variedad que tengo. Ahora voy a escoger a ver cuál me gusta. Este me gustó. Este de colores, mira qué bonito este. Mira cómo voy a llevar este, mira. Cuatro dólares. No necesito tres, me voy a llevar uno nada más. Miren, aquí en el puerto, hasta una barbería te puedes encontrar. Aquí estamos con Don Herminio, que vive aquí en Belice, en el área norte de Belice. Sí, yo tengo sangre maya, yucateco. Ajá, y hay tres culturas. Sí, hay tres culturas en Belice. El grupo indígena maya. Los yucatecos vivimos en el norte. Los mopaneros en la lóese. Y en el sur, los quechí. Maloquín en maya, traducido al español, quiere decir buenos días. Mayokín. Maloquín. Maloquín, maloquín. Bichabel, quiere decir, ¿cómo están? ¿Cómo están? Incavalé Herminio. Mi nombre es Herminio. Español Herminio. Herminio, sí. Y él estuvo con Don Francisco cuando hacía su programa en la Cámara Viajera, ¿verdad? Hace treinta años. Estuve a Don Francisco de la Cámara Viajera. Ajá. En uno de nuestros turcos nos fuimos a la Manay. Ah, ok. Pero también yo estaba en la Junta de Directores, la primera junta que hizo el primer plan para el país de Belice en turismo. Miren para allá. Uno de los seis. Ah, ok. Y la embajada americana, la United States Agency for International Development, me mandó a las islas de U.S. Virgin Islands, St. John, St. Thomas, para una semana de conferencia para que Belice sea un miembro de la Caribbean Tourism Organization. Un hombre con demasiada experiencia aquí en Belice, ¿verdad? Sí. Cualquiera que viene a pasear, pues... Aquí está, en el puerto aquí de Belice. Lo encuentras aquí en este pioco. Sí, perfecto. Ecológica World Services. Así que muchas gracias a todo el niño por darnos esas palabritas aquí. Yung Boutique. Yung Boutique quiere decir muchas gracias. Muchas gracias, pues Yung Boutique. Yung Boutique. En Belice hay muchas actividades para hacer. Sin embargo, por el factor tiempo no pudimos realizarlas. Pero el conocer la historia de un país siempre es algo interesante a la hora de viajar. Definitivamente nos gustaría volver a visitarla y disfrutar de otras aventuras. Mientras nos disfrutamos el área del puerto, que es muy acogedora. Bueno, ya nos vamos de Belice. Espero que hayan disfrutado del video y nos vemos en la próxima isla que será Honduras. Hasta la próxima. Hasta la próxima.